Bienvenido a nuestro canal. Amor y respeto para todos ustedes. Si te gusta mi video, no olvides darle al botón me gusta. Sila Turcoglui, acerca de Jalil Ibrahim Jehan, una de las noticias más hermosas y verdaderas. Para ser notificado al instante, suscribirse a Permitir notificaciones, no lo olvides. Cranberry Sherbet está entre los mejores como equipo. Y, por supuesto, Sila Turcoglui es el número uno. Los detalles están en mis noticias. Ha concluido la votación de los 10 mejores personajes de series de televisión de 2022 por parte de los seguidores de Onedio. 2022 ha sido un año ajetreado para la industria de la televisión. Conocimos a cientos de personajes mientras salían al aire decenas de seriales. Algunas las amábamos, otras las odiábamos y otras no las entendíamos. También hemos adoptado algunos de ellos. Hablamos de ellos todo el tiempo, especialmente en las redes sociales, en los días de su serie de televisión. El equipo de Onedio preparó una encuesta a finales de 2022, y eligió al mejor personaje de serie de televisión de 2022 con los votos de los seguidores. Días después, se dio por concluida la tan esperada encuesta. Aquí están los 10 mejores personajes de series de televisión de 2022 según la encuesta de Onedio. 10. El Martín Pescador, Kasim aunque Kasim no es muy popular, hay que admitir que es un personaje original. El personaje es interpretado por la exitosa actriz Diren Polatogullar. Se las arregla muy bien. 9. Deja que la vida venga como sabe, Songul Songul, a quien de Brimoskan le dio vida, sus expresiones faciales, su coqueteo con Sadie, creó una gran base de fans para sí mismo. 8. Deja que la vida venga como sabe, Sadie. El acróbata, Sadie, también entra en la lista en el octavo lugar. Estábamos encantados de ver a danzaban en la televisión con este personaje. 7. El Martín Pescador, Seiran creo que Seiran, interpretado por Afra Sarasoglu, es uno de los personajes más explosivos de este año. Aunque Seiran nos pone nerviosos a veces, generalmente lo amamos. Es como si valiera la pena ser colocado en rangos más altos. 6. Manzana Prohibida, Estrella. O Nuestra Alma, Nuestra Sangre. Yld también está en esta lista. Eda S. hace maravillas con este personaje. Pero nos despediremos de él en 2023. Admite que será un poco difícil. 5. Sorbete de Arándanos, Chispa. KVLCM está furioso en Cranberry Sherbet. Ebrima Alasya también está en la agenda de Twitter cada semana. Es amada por la postura erguida de su hija Doga contra la familia de su esposo. Es un personaje autoritario pero emocional. Ebrima Alasya no es un papel, casi se refleja en KVLCM. 4. Humo del Dharma, Evren. Aunque tiene una corta trayectoria televisiva, el personaje de Evren fue acogido por la audiencia. Aitas Asmas también hizo un gran trabajo. 3. Martín Pescador, Ferit. Los personajes de Kingfisher fueron sin duda uno de los personajes más resonantes de este año. Mientras que Ferit se ganó nuestros corazones con su actitud simpática, por otro lado, tenía un corte de pelo con su comportamiento inconsistente. 2. Sorbete de Arándanos, Fati. Dogugan Gungor es uno de los nombres que brillan este año con el personaje de Fati en Cranberry Sherbet. El primer personaje principal, Fati, también nos enoja mucho. Fati, que está entre la naturaleza y su familia, está reaccionando con las decisiones equivocadas que ha tomado, pero todavía está en el segundo lugar de nuestra lista. 1. Sorbete de Arándanos, Naturaleza. Y llegamos a nuestro primer personaje. Zlatur Koglu, un nombre en alza este año, y es amada por la audiencia tanto por su belleza como por su exitosa actuación. El primer personaje principal también maneja muy bien a Doga. Lo felicitamos. Zlatur Koglu Nature reflejó su talento, y belleza superior es para todos nosotros con su carácter. Reímos con él y lloramos con él. Nuestra belleza de ojos Esmeralda, Zlatur Koglu, continúa deleitando a sus fanáticos al obtener el primer lugar en todas las ramas. Por muchos más logros hermosos. Tengo curiosidad acerca de sus pensamientos sobre esto. Sería feliz si compartes. Gracias por ver mi video. Esperando por tus comentarios. Nos vemos en mi próximo video. Para soporte, para suscribirse y para recibir noticias de nuevos videos, activar las notificaciones recordar. Les envío mi amor a todos ustedes. Cuídate. Mantenerse sano. Quédate con amor. Adiós.